Música Rodrigo, una película que se presenta, Premier Mundial en el Bafisi Bueno, contanos un poco acerca de esta, no sé si catarsis, llamarle a este documental que nos estás presentando Bueno, sí, tiene algo, es una mezcla entre catarsis y arteterapia y canalización y a su vez un reencuentro con una figura de mi padre y bueno, sanar y a su vez, bueno, la realidad que me pasaba un poco por arriba, ¿no? qué hacer con la obra, cómo manejarla, cómo manejar los sentimientos, cómo decidir qué hacer con la casa qué hacer con el depós, con la casa en general, el taller de él, mil cosas en simultáneo que para mí era un desafío hacerlo y dije, bueno, hago un documental para intentar que esto no sea entrar ahí adentro y tirar todo un volquete en una semana, que sea una, la vía, la mejor vía de digerir y colocar las asperezas que yo tenía con mi padre, más allá de que en la película casi no se habla de esas asperezas En la película no estás solo de este lado, del otro, hay también personas que conocieron y vivieron, convivieron con el recuerdo de tu padre, ¿cómo fue plantearles a ellos también estar y ser parte del documental? Bueno, a ver, algunos eran muy cercanos a él, eran alumnos, entonces enseguida quisieron participar lo que pasa que en el corte final se fue cayendo mucho material porque se grabaron alrededor de 150 horas de lo cual hubo un corte, primer corte, como para empezar a trabajar, que tenía 20 horas y de ahí se fue achicando hasta 80 minutos, entonces imagínate que se fue cayendo muchos personajes muchas situaciones que se fueron descartando pero sí, esos alumnos tenían, todos tenían muchísimas ganas de participar y otras personas que no tenían un vínculo tan cercano pero ahora que hago memoria en general, porque claro, fueron tantos cortes y tantas versiones que a veces me olvido de exactamente quién está porque hasta último momento fue sacar, mover, correr, sacar, darle vueltas y vueltas y vueltas durante un año y hace 6 meses que yo no veo la película entonces me cuesta pero en general todos tenían un vínculo, algún vínculo cercano con él así que fue muy fácil que acepten y mi familia, mi hermana encantada y mi madre, bueno, no estaba tan... es la que creo que menos quería participar pero a su vez era el personaje más gracioso y más cómico y que le dio el toque que tiene la película que yo quería que tenga que no sea una tragedia, que sea una especie de... un tragicómico, una especie de... con un puntillo de humor negro, con un puntillo de sátira sutil, no pasarme porque tampoco era el plan pasarme pero... sí creo que te he respondido Sí, 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 perfecto, perfecto como decís vos hubo mucho material cómo fue la decisión de editar más allá de que tenías que cortar dejar afuera a algunos y meter a otros, como decías recién cuál fue el criterio y bueno, también llama mucho la atención todo el material de él y la voz de él también que es parte de la película El criterio que yo tenía el más claro que tenía porque en realidad cada vez que hago una película en realidad no tengo claro el 70% de las cosas no las tengo claras tengo un 30% y a medida que voy haciendo la película me voy dando cuenta que realmente qué quiero hacer algunas cosas sí las tenía claras eran muy pocas y entre ellas era que quería que mi padre no aparezca o sea, la figura audiovisual no quería que sea o sea, era o la voz o la imagen pero no ambas cosas y tampoco por separado entonces en la película no hay ninguna foto que identifiques a él de una manera rotunda o clara y lo que sí está la voz que es para mí que para mí funcionó bien para crear esa atmósfera y esa sensación de que está pero no está es como no hablar de una persona y ponerla audiovisualmente era como desvelar para mí era más importante que el que le interese el personaje vaya a Google y lo busque y se informe y no hacer una película para informarte quién es ese personaje y es creo que lo que lo que la gente espero que también haga cuando vea la película que si quieres saber un poco más acerca de la vida de tu padre lo busque porque hay mucho y en cantidad dijiste que la película hace seis meses que ya no la ves estás ahí a puertas a un tiempito de volver a verla qué esperas digamos de la recepción de la gente más el Bafisi que es un público especial vamos a decir sí a ver a mí lo que me gusta del Bafisi que me parece que es un público especial y también no especial porque tiene un acceso a todo un acceso a todo el mundo es una cosa popular y me parece que lo que yo quiero no es contar una película críptica y elitista para ciertos ciertas personas que están en el mundillo o que tienen cierto nivel cultural sino empatizar con que las personas empaticen con cosas comunes con temas comunes la paternidad el duelo las lucha de egos contra padre e hijo todos esos temas que me parece que se reiteran más allá de que tu padre se dedique a sea mecánico o sea dentista o lo que sea no hace falta que sea artista para que suceda eso y por último te cambió cuánto te cambió hacer la película y la paternidad misma también si te cambió algo después de en el entorno de la película si a ver para mi sinceramente la paternidad era un tema bastante delicado parecido a la relación con mi padre era como que tenía un cierto conflicto con la relación con mi padre y a su vez tenía un cierto conflicto con yo ser padre entonces la película me ayudó a reencontrarme con mi padre y la paternidad me ayudó a entenderlo a mi padre mejor de lo que lo entendía en su momento ¿no? bueno este otro hije que acompañás que vamos a poder ver en Bafis en Premier Mundial está ya está pero está ya con algún proyecto nuevo teniendo ahí en carpeta si, si, si tengo otro proyecto que tiene bastante similitud a este que se llama Yo Terrateniente que es porque mi familia está dividida mi padre venía de una parte que eran todos inmigrantes y gente con bastante básica trabajadora hijos armenios y mi madre era una tía bastante aristocrática y burguesa que venía de la parte de los terratenientes argentinos y bueno esta película que estoy haciendo que se llama Yo Terrateniente habla de todo ese legado que me cae por otro lado que está ligado a la soja transgénica al maltrato de los indígenas y muchísimas cosas un poco escabrosas de la familia y de mis antepasados sobre todo de mis antepasados porque mi familia en realidad es como es un poco lo que me ha pasado a mí es una especie de caramelo envenenado es como una herencia que es por un lado es una dicha y por otro lado es como le doy una vuelta de rosca a esto para que no sea para revertirlo y no quedarme cruzado de brazos viviendo de la soja transgénica rodrigo felicitaciones por la película y bueno vamos a esperar una parte más de la historia de tu familia y de tu vida así que felicitaciones gracias gracias miralo con otros ojos esto acá acá esto no da para dejarlo así gracias ¡Gracias!